Todas esas limitaciones se ven ahora y si a esto se suma la nueva ley de contratos, que ha burocratizado todo, que ahora lo he dicho muchas veces, para arreglar una gotera que cuesta 100 euros hay que hacer primero un expediente administrativo, pues voy a decir esto que me comentan y que hablamos los alcaldes entre nosotros, por ejemplo, los del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Hay algunos alcaldes que dicen directamente que esta ley se ha aprobado para evitar que los ayuntamientos gastemos, es decir, para añadir tal complejidad administrativa en la tramitación que al final muchos expedientes tardan en salir y no se ejecutan y entonces se reduce el gasto. Esto es un comentario de pasillo entre alcaldes, pero es algo que es una opinión común entre los alcaldes.